Odio Porque el rencor hiere menos que el olvido Ódiame por piedad yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor hiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más yo humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura ¿Qué vale más yo humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Lo querido No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tu entristeces No quiero que la duda te haga ya Hemos curado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tu mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si tu mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Con tinta sangre del corazón Con tinta sangre del corazón Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a estar sin ti Ya no te necesito Tú ya no me haces falta Qué bien se está solito Qué bien se vive así Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a estar sin ti Qué labios maldecidos ¿Por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero ¿Mi vida dónde está? No me toquen ese bal Porque me matan Ella me lo cantaba Como ella nadie más Como ella nadie más Si paso por Florida te recuerdo Si paso por la valle me es igual Que si estoy en Corrientes Que si estoy en Palermo Por todo Buenos Aires Conmigo siempre estás Que voy a acostumbrarme a no mirarte Que voy a acostumbrarme Dios que va Qué labios maldecidos ¿Por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero ¿Mi vida dónde está? No me toquen ese bal Porque me matan Ella me lo cantaba Como ella nadie más ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amadez imposible borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar Esa risa tan tuya, tus labios tentadores Que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya Como él ya no se funde cuando lo besa el sol Por eso aunque otros labios me dieron su ternura Ninguno como el tuyo llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos, tema de mis canciones Fueron los labios tuyos, música en mi cantar Y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores Son esos labios tuyos, mi destino fatal Dicen que con el tiempo los recuerdos se esfuman Se ahonda en el olvido lo que fue una pasión Mentira, cuando mueras y bajas a mi tumba Verás que aún por ti arden la llama de mi amor En mi loca bohemia he amado a otras mujeres Con la fe de infinita del que quiere olvidar Más siempre me atormentan tus ojos soñadores Y nostálgicamente suspiro al evocar Que de reminiscencias hay en los sueños míos Crepúsculos enteros he llorado por ti Que aún están mis ojos del llanto humedecidos Evocan de esas horas que aún viven en mí No le digas a nadie Como te quiero Hazle creer al mundo que no es así Porque existe la envidia de tal manera Que descubrir pudiera lo que hay en ti Niégalo y di que es odio lo que me tiene Que no has sentido nunca nada por mí Que ni siquiera guardas de mí un retrato Y que jamás un beso de amor te di Que ni siquiera guardas de mí un retrato Y que jamás un beso de amor te di Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Pero niégalo y di que es odio lo que hay en ti Pero niégalo todo y que me siento Para que nadie tronche lo que ha de ser Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Que doy hasta mi vida por tu cariño Para que nadie tronche lo que ha de ser Que doy hasta mi vida por tu cariño Que doy hasta mi vida y de siempre Y quien quedara en ti O Ayer tuve un amor que hoy me abandonó porque no me quería Fue tanta mi ilusión por hacerla feliz pero todo fue en vano Sus juramentos falsos trajeron a mi alma tristes esperanzas Que la vida nos dio con todo su fulgor caricias y esplendor Ahora comprendo que todo fue mentira Sus palabras creí ingenuamente yo que nunca me engañaba Ahora estaré solo para no sufrir así las consecuencias De un amor tan fugaz que solo pudo ser solo sueño fatal Hoy sé que por dinero te entregas otro hombre dejándome a mí Abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño mujer fatal Algún día la tendrás tú que pagar Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño mujer fatal Algún día la tendrás tú que pagar Hoy sé que por dinero te entregas otro hombre dejándome a mí Abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño mujer fatal Algún día la tendrás tú que pagar Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño mujer fatal Algún día la tendrás tú que pagar Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño mujer fatal Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño mujer fatal Ayer tuve un amor que hoy me abandonó porque no me quería Fue tanta mi ilusión por hacerla feliz pero todo fue en vano Sus juramentos faltos trajeron a mi alma tristes esperanzas Que la vida nos dio con todo su fulgor, cariño y esplendor Ahora compreso que todo fue mentira Sus palabras creí ingenamente yo que nunca me engañaba Ahora estaré solo para no sufrir así las consecuencias De un amor tan fugaz que solo pudo ser todo sueño fatal Hoy sé que por dinero te entregas a otro hombre dejándome a mí Abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño mujer fatal Algún día la tendrás tú que pagar Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño mujer fatal Algún día la tendrás tú que pagar Música 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 Hoy sé que por dinero te entregas a otro hombre dejándome a mí Abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño mujer fatal Algún día la tendrás tú que pagar Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño mujer fatal Algún día la tendrás tú que pagar Música Cansado de llamarte con mi alma destrozada Comprendo que no vienes porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra se deja oír su voz Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra se deja oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre si no te escuchó Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madera mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Llorando mi guitarra se deja oír su voz Llora porque es mi voz de dolor Porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre si no te escuchó Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madera mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver 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 No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Amor de mis amores reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que una mujer cambia mi suerte Se burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que una mujer cambia mi suerte Se burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirá Ni de las cosas que hablará Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar mi deseo devolver Que me has dado vida mía Guiando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón que no lo olvida Me la nombra con los labios de su herida Y aun dando un vaso sin sabor La marimposa del dolor Cruza en la noche de mi vida Compañeros hoy en noches de verbena Sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ella no está Solo triste y sin amor Me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía Guiando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor ¿Qué es lo que no pasa? ¿Qué es lo que te da y que no pasa? Me la pongo con, como si te da